Te vi llorar Y duele ver llorar un ser querido Aunque no tenga razón Te vi llorar Y el llanto de copioso tú has perdido Me lastima el corazón Pues la verdad Que todo tu alegado es egoísta Lo he podido comprobar Pero vienes Que vuelves a vencerme con tu llanto ¿Qué voy a hacer? Me alejaré Buscando en el camino reflexiones Que te puedan convencer Y al retornar Poder hablar contigo las verdades Que no me podrás negar Y dejaré Que llores tu egoísmo y tu resabio Que no te puedo aceptar Y en un final Y en un final Llevarme todo el llanto que has perdido Para no regresar Me alejaré Buscando en el camino reflexiones Que te puedan convencer Que te puedan convencer Y al retornar Poder hablar contigo las verdades Que no me podrás negar Y dejaré Que llores tu egoísmo y tu resabio Que no te puedo aceptar Y en un final Y en un final Y en un final Llevarme todo el llanto que has perdido Para no regresar Que llores tu egoísmo y tu resabio Que llores tu egoísmo y tu resabio Gracias.